Música Eventos de este tipo te ayudan a descubrir cómo funciona el desarrollo bajo estrés en márgenes de tiempo cortos y con exigencia alta y eso sirve como elección de recordatorio para desarrolladores profesionales con experiencia que a final de cuentas ya se la saben, pero que venir a esto les refresca cómo funciona el desarrollo acelerado y para las personas nuevas obviamente es un muy buen crash course de entrada al mundo del desarrollo de videojuegos una especie de baldazo de agua que te muestra cómo hacer la realidad el día que entres a una compañía o formes la tuya propia de manera que yo lo considero una experiencia invaluable para quienes quieran entrar a desarrollo sean de la especialidad que sean Mira, nosotros como Gamedev Comunidad UC habíamos organizado otros workshops, otras charlas y queríamos hacer algo para esta fecha porque sabíamos que se hacía algo nos pusimos en contacto con los chicos de la Federico Santa María, con la ARC y nos dijeron oye, nosotros no vamos a hacer Global Game Jam este año entonces fue la perfecta oportunidad para nosotros tomar la rienda y decir bueno, hagamos Global Game Jam, agarramos vuelo y hacemos este evento que tanto queríamos hacer realmente muy feliz de que por ejemplo el equipo estén bien sincronizados estén trabajando todos juntos hayan sacado una idea, estén trabajando apoyándote entre el grupo, ¿cachai? entonces, por ejemplo, yo estoy súper contento con la pared Sí, felices, completamente felices porque el trabajo ha sido increíble, los grupos han trabajado bien juntos, bien cohesionados buena idea, felices, felices De parte de Chile y de todos los desarrolladores chilenos un saludo para PAWA siempre presentes, por supuesto, en todo este tipo de eventos y cubriendo para beneficio de todos ustedes de lo que es el desarrollo chileno en videojuegos así que, un saludo Un saludo a PAWA.cl que nos ha acompañado durante esta actividad y muchas gracias por estar aquí y a poñales en la cantidad ¡No! ¡Suscríbete al canal!